Eso que publicaron, eso no es cierto, porque mi tía no murió accidentalmente, mi tía fue asesinada. María Julia García, una mujer de 47 años con discapacidades físicas y mentales, desapareció el pasado 22 de enero. Sus familiares reportaron su desaparición e iniciaron una constante búsqueda para encontrarla. El 25 y 26 de enero de 2023, la Policía Nacional Civil reportó esos días con cero homicidios a nivel nacional. Sin embargo, el 25 de enero a eso de las 9.30 de la noche, la familia de María fue notificada a través de una llamada anónima del hallazgo de su cuerpo en la Hacienda Providencia del Cantón Tierra Blanca en Zacatecoluca, La Paz. Entonces, desde ahí se ha ido investigando, con los detectives se habló, se les dieron pistas para que ellos investigaran, pero hasta hoy fecha no se sabe nada de esa investigación, no dicen nada. Hasta hoy fecha no tenemos nada, no sabemos en realidad qué fue lo que pasó con él. No, nosotros no tenemos causa de muerte. Si yo le digo que mi tía fue asesinada es porque los golpes y las lesiones que tenía no eran de accidente. Aunque el cuerpo de María Julia presentaba heridas con arma blanca, las autoridades procesaron la escena como restos putrefactos. El 11 de mayo pasado, el gobierno publicó en sus medios oficiales haber sumado 365 días sin homicidios desde el inicio de su gestión. El asesino de mi tía tiene que ser una persona cercana a mi abuela. Bueno, yo como familia necesito que el caso se siga investigando y que hagan capturas de verdad. Porque así como hoy el presidente dice que los fenicidios hoy son penados por la ley, pues debe cumplirlo. Así como el caso de la desaparición de María, hay otros que la policía no está reportando como homicidios. Entre estos, las víctimas que son registradas inicialmente como accidente, pero luego de la autopsia, inician una investigación por homicidios. Ese también fue el caso de Mario, un guardavidas del Puerto de la Libertad. Una cierta persona nos dijo que el día bajaba a la playa como a las 7 de la noche, supuestamente se fue a bañar a la piscina, pero ya de ahí ya no se vio nada y ya no lo vieron. Hasta el 7 de que amaneció sin ojo, la herida en la frente y ya estaba muerto. La muerte del guardavidas de 38 años fue presentada como accidente y así se conoció en la colonia Peña Partida, donde vivía. Su abuela, su hijo y su hermano conocieron esa versión, pero expresan que nunca estuvieron convencidos de que esa fuera la verdadera causa de su muerte. El ministerio de Justicia y Seguridad Seguridad Pública conoció las causas reales de las muertes de María y Mario y las registró en sus informes, pero las fechas en que sus homicidios ocurrieron fueron presentadas a la población como días con cero asesinatos a nivel nacional. Así consta en un informe oficial de Seguridad Pública sobre los asesinatos ocurridos durante el primer año del régimen de excepción, del 27 de marzo de 2022 al 26 de marzo de 2023. Desde el inicio de la gestión de Nayib Bukele hasta el 10 de mayo de 2023, las cifras oficiales muestran que ha habido 276 días con cero homicidios, muy por arriba que cualquier otra gestión gubernamental anterior. Sin embargo, una cantidad debajo de la cifra pregonada por el gobierno, 365 días. María y Mario son dos víctimas de homicidios durante el régimen de excepción, invisibles para el Estado salvadoreño.